El vestuario de Pepe Barbosa es cortesía de CNA en Centro Comercial Las Misiones. Bueno, pues ya estamos de regreso y en este momento tenemos información importante para usted. Si usted requiere de atención médica, usted debe de ir, debe de acudir con los expertos y bueno, pues ellos los va a encontrar en el Centro Médico de Especialidades. El día de hoy aquí en el estudio nos acompaña, le damos la bienvenida al doctor Roberto Delgado, quien es reumatólogo, ¿Verdad? Así es. Muy buenos días, ¿Cómo está? Muy bien, Pepe, ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí pues disfrutando el programa y sabemos que usted el día de hoy nos trae información muy interesante e importante. Así es. Porque nos va a hablar de un tema que es el lupus eritematoso sistémico. Sí, así es, Pepe. ¿De qué se trata eso? Bueno, mira, el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica en la cual es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres, mujeres en edad reproductiva, mujeres que se encuentran entre los 20, 25 hasta los 35 años de edad principalmente. Sin embargo, esta patología se puede presentar también en niños y también en adultos mayores, pero es una enfermedad principalmente de mujeres. Es una enfermedad en la cual tu cuerpo produce anticuerpos, valga la redundancia, anticuerpos contra cualquiera de tus órganos, desde sistema nervioso central, corazón, pulmón, vasos sanguíneos, componentes de las células, por ejemplo, puedes tener presente con enemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia, en fin, es una variedad de síntomas que el paciente puede venir a consulta con su especialista, con el reumatólogo, para la atención temprana. Algo que quiero hacer hincapié también, Pepe. Existe a veces una desinformación y existe a veces un riesgo. Hay muchas pacientes, hombres, mujeres o niños, que por la duda, por el desconocimiento, llegan a recibir tratamientos que no son los adecuados. Se ha escuchado mucho a veces de, por ejemplo, células madre, que a veces lo obtienen de algún componente. El tratamiento del lupus eritematoso sistémico y el lupus eritematoso sistémico como tal es una enfermedad muy delicada que puede poner en riesgo en riesgo a la vida del paciente. Y es muy importante que si el paciente quiere recibir o quiere proponer algún de estos tratamientos, que lo consulte con su especialista, el reumatólogo. Si el paciente recibe la información adecuada y siempre tiene comunicación con su reumatólogo, se va a lograr el mejor resultado posible para el beneficio del paciente. Pero es muy peligroso que el paciente abandone el tratamiento y que se exponga a algunas otras circunstancias que no son los medicamentos o no son los tratamientos aprobados por las sociedades internacionales para estas enfermedades. Puedes perder el riñón. Tu vida está en peligro, de hecho. El lupus es una enfermedad que no tiene palabra y que el paciente, y yo les digo a los pacientes, usted se puede sentir bien unas dos, tres semanas y a la semana siguiente el lupus puede poner en riesgo su vida por abandonar el tratamiento. Puedes perder el riñón, puedes tener sangrado pulmonar, puedes tener convulsiones, puedes tener una meningitis aséptica. Entonces es muy importante que el paciente trate de informarse y que siempre nosotros, sobre todo en el centro médico y yo como reumatólogo, estamos en contacto para darle información necesaria para poder aclarar las dudas del paciente. Ok, entonces se trata como quien dice de crear conciencia, doctor, que no lo tomen a la ligera. Si ya alguna de las personas ya se les diagnosticó esta enfermedad o ya están pasando por esta situación, entonces que no lo tomen a la ligera. Usted me imagino que está mencionando esto porque es muy común que los seres humanos, que nosotros escuchemos que la comadre, que el amigo, que no sé quién, que te recomendaron, que esto, que miras un producto natural, que compra lo que te va a servir, pero no lo está haciendo un especialista como es su caso, no está recomendándolo un especialista y es por eso que usted lo está haciendo. Usted se preocupa por la salud precisamente, bueno, pues de los fronterizos y las personas que estén pasando por una enfermedad, quiere que tengan una mejor calidad de vida y que vivan muchos años, pero que vivan bien. Sí, efectivamente, es muy frecuente que a veces te lleguen el paciente y te pregunten, doctor, tengo lupus, ya no me voy a embarazar. Ok. ¿Por qué? O sea, antes a lo mejor era muy difícil contra el lupus y existía un desconocimiento más por parte del médico porque era una enfermedad que es poco frecuente, la prevalencia a nivel mundial es de punto uno por ciento de la población, pero hoy sabemos que con los tratamientos temprano y cuidando al paciente y manteniendo la remisión, es decir, sin actividad o la actividad mínima de la enfermedad, el paciente puede tener un embarazo sin ningún problema. Claro que la actividad o las posibilidades de que el lupus se active durante el embarazo, sí puede pasar, pero si lo controlamos de manera adecuada con el tratamiento que se requiere, no va a haber ningún problema y la paciente se puede embarazar, eso ya no debe de existir como, es un paradigma, es un mito que existe. Aún así sigue existiendo y que es lo que queremos que ya no siga ocurriendo. Existe mucha información, hay médicos especialistas para que estos mitos ya no existan en la sociedad. Claro. Doctor, esta es información muy muy importante que nos está dando, de verdad queremos agradecerle el cafecito de la mañana y sobre todo todo este público televidente que nos está viendo. Usted está pasando por una situación o necesita ir a hacerse algún estudio sobre esta enfermedad, bueno pues acuda el doctor Delgado, el doctor Roberto Delgado lo va a encontrar ahí en el Centro Médico de Especialidades, ahí está apareciendo la información en pantalla para que usted marque en este momento, haga su cita y de verdad ponga su salud en manos de especialistas, en manos de expertos, como es el caso del doctor Roberto Delgado, quien es reumatólogo. Muchas gracias doctor por estar aquí con nosotros, gracias por esta información. Gracias a ti, me ven. Y lo esperamos aquí la próxima. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. En este momento también para todos ustedes, público televidente, le platicamos que el vestuario de Citali Sazaret es cortesía de Love y que Love se encuentra ahí en el Centro Comercial Las Misiones. Mija, buenos días, ¿qué nos tienes? Hola, muy buenos días, pues ya es jueves, ya casi iniciamos el fin de semana y hay que irnos preparando para estas fiestas donde tenemos que lucir espectaculares y sobre todo en nuestro maquillaje y si usted usa base líquida y no sabe cómo aplicarla, bueno señora, este tip es especialmente para usted. Días líquidos. Para la cobertura suave y pura durante el día, prueba las bases en crema, se aplican con facilidad y duran todo el día. Agita la botella para distribuir desde el centro de la cara con las yemas de los dedos y movimientos circulares. Bueno, pues excelente tip de belleza, gracias Citali y ahora yo le tengo otro tip. En estos momentos recibo a mis invitados de esta mañana aquí en el cafecito que son, bueno vienen de Moblería Futurama, Leo Guerra y Damián Soto. Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Sí, muy buenos días. Oigan, platíquenos por qué, porque la Expo Moblerías Futurama todavía está, todavía le quedan unos días más aquí en Ciudad Juárez. Todavía estamos, este, y pues invitando a todos los televidentes a que pasen a nuestras mueblerías para que vean toda la gran variedad de artículos que tenemos en nuestros pisos de venta. En la sucursal de Río Grande tenemos más de seis mil metros cuadrados, donde van a encontrar todas las novedades en el mercado para que vayan y las aprovechen, ¿sí? Y sobre todo pues con los mejores precios y la mejor calidad que siempre ha caracterizado a Moblerías Futurama. Son seis mil metros cuadrados en Río Grande. En Río Grande. Pero hay otras dos, hay otras dos sucursales para esta, para esta gran expo de Moblerías Futurama. ¿Cuáles serían las otras dos? Las otras dos sucursales que tenemos es Las Torres, en el centro comercial de Las Torres y Galerías Tech. Ok. En estas, en las tres sucursales vamos a tener las mismas promociones de crédito. Durante toda la época estamos manejando doce meses sin interés sobre el precio de oferta con nuestro crédito propio. Si usted no tiene crédito en Moblerías Futurama, recuerde que es muy sencillo obtenerlo, únicamente hay que presentar credencial de lector, comprobante domicilio y comprobante de ingresos y su crédito está prácticamente autorizado. En caso de que no tenga alguno de estos requisitos, venga con nosotros, lo vamos a asesorar cómo lo puede obtener. Y luego, teniendo entendido también que hay varios, bueno, dependiendo del trabajo donde tú estés laborando, a lo mejor pueden conseguir algún tipo de crédito. Por ejemplo, nosotros aquí que estamos trabajando en Canal 44, tenemos un tipo de crédito ahí con ustedes, facilidades para sacar muebles y amoblar nuestro hogar. También hay otras instituciones donde pueden fácilmente adquirir crédito y pues por consiguiente, muebles y línea blanca ahí en Moblerías Futurama. Así es, como tú comentas, son los otros esquemas de crédito que manejamos, que es el crédito promogar. Manejamos también lo que es el crédito Fonacot. Ahí mismo en Expo Moblerías Futurama tenemos un módulo donde le vamos a autorizar su tarjeta. Manejamos también lo que es el crédito paritaria para todos los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. En fin, una gran variedad de esquemas para que usted pueda ir a aprovechar. Tenemos las mejores marcas en el mercado, sobre todo a los mejores precios y con las mejores facilidades de compra con nuestro crédito. Perfecto, entonces aprovechar porque ya nada más es hasta el otro martes que va a estar la Expo Moblerías Futurama aquí en Ciudad Juárez, aproveche en las tres sucursales y amueble su hogar. Pues muchas gracias chicos por acompañarnos esta mañana, bienvenidos y los vemos nuevamente aquí en el cafecito de la mañana. Después de esto nos vamos a darme una pausa, volvemos con más.